Sí, tiene la palabra el señor alcalde José Luis Favreo. Honorable Kennedy. A nosotros nos pidieron, creo que fue el año pasado, para un campeonato nacional del MUPA, y me lo pidieron de hoy para nueve días. Y la primera nota que yo recibí decía nada más que era como dos mil dólares. Y cinco, seis días después, faltando creo que eran siete días, me dice, no, 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 el recurso, y eran como doce mil dólares. Entonces, estamos recibiendo un presupuesto heredado, y que las notas no las mandaron bien detalladas, milagros tampoco podemos hacer. El señor Alexis Gómez, alias Bellón, es un tremendo goleador, para que sepa, buen futbolista, y de los mejores, que mete triple, cuando vea béisbol y sotbol, es bueno, ¿no? Con mucho gusto, la alcaldía creemos y apostamos por el deporte. Si no hay los recursos, los inventamos y los buscamos donde sea. Y estamos dispuestos a apoyarlo a ustedes, y a todas las juntas comunales, que tengan a bien esta necesidad. Gracias.